¿Qué onda familia? Aprovechando que es diciembre, que tenemos el arbolito de fondo claro, quiero aprovechar este pequeño video para compartir con ustedes una reflexión. Y es que sabemos que mucha gente quiere venir a ir para acá, para Mérida, y también sabemos que mucha gente hace esta migración estos meses de noviembre, diciembre y enero. Yo quiero hacer este video porque yo siento que puede ser una temporada un poco peligrosa para creer que este es el clima que siempre tenemos en la ciudad, este clima que de repente está un poco fresco, a lo mejor para otras personas 30 o 28 grados no es nada fresco, pero para la gente que vive aquí, créanme que eso es bastante fresco a comparación de otros climas de repente súper extremos por el calor. Por eso les digo que yo siento que esta temporada en el que el clima está pues gran parte de estos meses con esa temperatura, de hecho luego en las noches baja un poco más por la famosa heladez, llegamos a tener temperaturas de 18 o 20 grados que como les digo para otros no es nada, pero para gente que ya vive aquí en Mérida de muchos años, la verdad que ya se siente el fresco, ya se siente el frío por así decirlo, pero yo siento que ahí es donde está la parte peligrosa para los que llegan esta temporada y piensan que así va a ser siempre, piensan que a lo mejor ya la llevan de gane por estar tres meses viviendo ya aquí y yo siento que de repente eso puede ser un poco peligroso porque se acostumbran, empiezan ya a decir si me voy a quedar, no pasa nada y de repente llegan los calores por allá de abril, mayo, los calores extremos de más de 40 grados de sensación térmica, imagínense, y es cuando la gente se espanta y dice ¿qué pasó si cuando yo llegué por noviembre o por diciembre todo estaba bien tranquilo, todo estaba relajado y este calor no me lo esperaba? Así que solamente como consejo es este video para que tomen eso en cuenta de que si llegan a vivir por estas fechas, aquí ya pasa uno o dos meses, no canten victoria porque estas fechas el calor nos da muchísima tregua, bastante tregua para los que vivimos aquí ya de mucho tiempo y como les digo ya después, por allá de abril, mayo, llegan los super calorones y la verdad nada que ver el clima, ya es el clima real, así que solamente este video era para que tomáramos en cuenta eso familia, voy a tratar de hacer una serie de videos, ahí sí como que de yo por ejemplo a un chilango, cómo se fue adaptando o qué cosas fueron saliendo con el paso del tiempo para ver si les sirven de ayuda estos tips, sobre todo también dejen sus comentarios, qué opinan, qué sugieren, qué recomendaciones sugieren para hacer este tipo de videos, pues bueno familia cuídense mucho, ya saben que los quiero un chingo, no olviden dejar el poderoso simulay, comentar, suscribirse y compartir el video con sus amistades, bye! ¡Suscríbete al canal!